El milenarismo va a llegar, siempre va a llegar, déjame hablar, se deja hablar la minoría silenciosa. Calle, calle. No sé nada, ¿no? Muy buenas tardes, Marta Gómez, antropóloga, la mejor del mundo y también porque es la única que conozco, lo siento, no he investigado en este campo. ¿Qué tal, cómo estás? Yo estoy muy bien, muchas gracias, buenas tardes, ¿cómo estamos? Aquí venimos como siempre a volarnos la cabeza, con cosas sobre la diversidad cultural del mundo. Hoy vengo a hablaros de tipos de familias, de matrimonios, tipos de matrimonios, gente que se casa entre primos, gente que se casa a cambio de vacas, ese tipo de cosas. Muy bien, me parece muy interesante, pues vamos a ello ya directamente. Demuéstrame por qué eres la única antropóloga que conozco, porque no lo necesito más, ya lo digo yo. Porque yo te cuento cosas como esta, como que en los nuers del Sudán se da un tipo de matrimonio que es mujer-mujer, pero no es como entendemos aquí mujer-mujer, o sea, como un caso de lesbianismo, sino que es una mujer con un hombre femenino que no tenga hermanos varones que puedan cobrar la herencia y se crea una especie de ilusión del matrimonio que hace que puedan cobrar la herencia porque se han casado. Y como no hay ningún varón más, pues... O sea, se coge a una mujer, o sea, se coge simplemente a otra mujer y hace el papel de esposo, digamos, o sea, es como simplemente para poder heredar, sí. Exacto, que esto se hace en muchos sitios, este tipo de cosas de... no hay ningún varón, se hacen como tretas para heredar en todos lados. Y luego hay muchos tipos de matrimonio, ¿vale? Entonces, en la antropología del parentesco ha observado que no existe ninguna sociedad en la que no exista el matrimonio monógamo. Lo que pasa es que no siempre es el único y exclusivo. Entonces existe la poligamia, que la poligamia es un hombre que se casa con más de una mujer. O sea, no es la imagen esta del harén de un señor con un montón de mujeres a su disposición para tener sexo cuando él quiera, ¿no? Es otra cosa, es como que puede tener más de una esposa. Pero siempre es como el hombre teniendo más de una esposa. No, eso es la poligamia, pero luego está la... no, la poliginia. Luego está la poliandria, que es una mujer que tiene más de un marido. Que ya me dirás tú, ¿para qué? Ya. Porque la verdad... Con los problemas que da uno ya... Exactamente, con los problemas que da el tener una sola pareja. Esta peña, esta peña, estas sociedades que tienen más de una pareja, es como de verdad. ¿Queréis haceros eso a vosotros mismos? Yo, la verdad, no lo aconsejo. También voy a decir que el tema este de... Ya, pero que el tema este de odiar, porque siempre lo pienso, que es como... Que siempre se hacen muchas bromas en la comedia generalmente demasiado heterosexual. En el sentido de... Comedia heterosexual, me refiero cuando hablan de heterosexualidad. No que sea una comedia solo para heterosexuales. Entonces, que solo se habla siempre como de la pareja, como algo como encerrado, como una cárcel, una prisión, una maldición. Y siempre pienso, ¿por qué pensáis esto tan negativamente, como acabamos de hacer nosotras ahora la broma? En plan, ¿para qué quiere más de un marido? Si ya con uno no tiene suficiente. Es como algo... Sí, pero en verdad, en el fondo es un poco... ¿Qué clase de relación tienes? Sí. Para pensar esto. Que para tener una relación así, pues igual mejor nada tengas, la verdad. Claro. Pero bueno, la poliginia, que es la del hombre con más de una mujer, se da... No, no lo he apuntado. La poliandria, que es el de las mujeres que pueden tener más de un marido, se da sobre todo en Asia, en el Tíbet y en India. Curiosamente, contrario a la imagen que podemos tener de ello. Vale. Luego, otras cosas sobre la familia, por ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos la mala idea, que es incorrecta, de que el clan de las tribus es como la familia. Pero no, eso es como intentar extrapolar un concepto que es diferente en diferentes sociedades. O sea, el clan ejerce de familia, bueno, ejerce de parentesco, que no es lo mismo que la familia, porque de familia y parentesco no tiene por qué significar lo mismo. Puedes tener una familia con la que no tengas parentela. Y a la inversa también sucede. Y luego están los tipos de parentesco que van por la terminología, que es algo que parece que no, pero es muy importante en diferentes partes del mundo. Por ejemplo, existen las terminologías como extensas o concretas, como aquí, por ejemplo, no tenemos una muy concreta porque tú llamas tío tanto al hermano de tu padre como al hermano de tu madre como al marido de la hermana de tu padre, ¿no? O sea, un tío puede ser muchas personas distintas. Sin embargo, en China, que tienen una terminología súper concreta, el hermano de la madre es tío, pero tiene como un nombre asociado. O sea, en vez de tío, pues yo qué sé, sería tío no sé qué, ¿vale? Tiene una palabra concreta para referirse a esa persona. Luego, el marido de la hermana de tu padre es tío, o sea, se considera tío, pero no tiene otro término, otra palabra que... Sí, atrapada en un programa de Juan y Medio ahora mismo, ¿qué es esto? No, es la antropología, no es un programa de Juan y Medio. Y hay gente que se toma esto en serio, o sea, yo flipo, con lo que bien que nos lo pasamos aquí. Bueno, pues eso, y hay sociedades en las que la terminología es muy concreta y en las tribus también pasa. China es como un ejemplo muy, muy claro, pero también pasa en las tribus, que se le llama padre como al padre del clan, y para todos es el padre, pero eso no significa que sea tu padre biológico, y ellos lo saben, o sea, no es algo como que hoy pobrecitos la gente, como cuando lo descubrieron las tribus y era como pobrecitos, que no saben quién les ha dado la esencia. No, es que la esencia en las tribus no va por la sangre, va por otras sustancias, tiene que ver con el linaje y tiene que ver pues con, un poco con la gente con la que se convive, con la gente con la que uno se mueve. Sí, también te iba a decir que, por ejemplo, lo que decías antes sobre el tema de los tíos y tal, que me ha recordado a muchas veces cuando sale, pasa mucho, al menos se traslada mucho al cine estadounidense, el tema de hablar, o sea, de llamar tío o tía a gente incluso que ni siquiera es como forma parte de la familia, conexiones de matrimonio ni ningún tipo, sino los amigos de tus padres son tus tíos también en ese tipo de familias allí, por ejemplo. Aquí también pasa, aquí también pasa cada vez más. Sí, yo no tengo, al menos ahora de mayor no, pero sí que se está pasando mucho en lo que es Occidente, o sea, tanto Europa como Estados Unidos sobre todo, pero sí que es verdad que los estadounidenses tienen mucho esta noción también, creo que porque viven muy dispersados. O sea, aquí, por ejemplo, yo que sé, te vas de casa de tus padres y a lo mejor te vas pues a 10, 15 kilómetros, pero en Estados Unidos se van a otro estado, igual se ven una vez al año en Navidad o ni se ven, y es como lo más común. En Escandinavia también pasa así un poco, es un poco anómalo que alguien no se vaya de casa a los 17, 18 años a estudiar y a partir de ahí viva su vida en otro estado, en otro país incluso. O sea, es decir, ¿crees que es algo muy, entre comillas, mediterráneo o simplemente de países más pequeños que son más familiares o tiene que ver con otro tipo de aspectos? Sí, aunque yo, yo debo decir que yo no creo mucho en, bueno, yo y la antropología no creemos mucho en los esencialismos culturales. O sea, no es que los mediterranos sean de una manera, hay unos tópicos que a veces se cumplen, pero no es exactamente eso. Sí que es verdad que, por ejemplo, en España y en concreto en Cataluña, tengo una amiga de Perú que me explicó que ella cuando vino a Cataluña flipó bastante con el hecho de que aquí mucha gente vive con las familias. O sea, no solo adultos que viven con los padres por temas económicos, sino en general, como que hay un apego muy marcado en Cataluña, que no pasaba en Madrid cuando yo vivía allí, de gente que no se ha ido de casa de los padres nunca, o que se ha ido y ha vuelto, o cosas por el estilo. Y no es que los catalanes seamos los más mediterráneos del mundo, creo yo. Es como algo un poco particular de aquí que yo creo que tiene más que ver con el tema de la paisesía. O sea, no tengo pruebas de esto en absoluto, ni lo he estudiado mucho, pero no sé por qué, me da que pensar. Antes hablábamos de herencias, el tema del areu, aquí que también seguro que si investigamos un poquitín salen mierdecitas de cómo llegar a cobrar la herencia cuando no hay un areu y cosas así. Pero vamos, que creo que Cataluña es un sitio un poco particular con el tema del parentesco. De hecho, mi profe de antropología del parentesco, que es como de las más eminencias en Cataluña y en España al respecto, su trabajo de campo, su doctorado y digamos su investigación de toda la vida es en los Pirineos y es en la paisesía catalana. Porque ahí hay más temas, hay un tema muy potente de sangre y de parentesco. Pero no le llamamos parentesco, llamémoslo parentela, porque la parentela va más allá del parentesco. O sea, el parentesco como que tiene relación con la sustancia, con el quien te da la sustancia del parentesco, ¿no? Aquí es la sangre. En otros sitios es la leche. O sea, quien te amamanta puede ser tu madre, aunque no te haya parido. Esto pasa no solo en las tribus, sino en sitios un poco menos occidentales, digamos. Y en otros sitios es el semen. Aquí ya no tengo los datos muy frescos, pero sí, sí. A veces tú ves muy extraños en algunas partes del mundo, pero muy, muy extraños. Lo que pasa es que no tenía mis apuntes para este programa. Ha sido un gran fallo, pero bueno. Sí, sí, hay cosas que te vuelan la cabeza, créeme. O sea, quiero decir, si ya existe la sangre, ¿por qué considerar el semen como aparte? No lo entiendo. O sea, lo de amamentar lo entiendo porque puedes separarlo de que tengas la sangre de esta persona, pero si tienes la sangre quiere decir que ya está implícito que tienes el semen de esa persona, ¿no? No, pero hay sociedades para las cuales la sangre y el semen no tienen mucha relación y no tienen demasiada importancia. Al final, la importancia en las tribus del parentesco es quien transmite el linaje en la familia. Que en algunas, por ejemplo, en los sitios mal llamados matriarcados, que no existen como tal, es porque es la madre la que otorga el linaje. Pero siempre hay una tensión entre hombres y mujeres en el sentido de que tú a lo mejor vives en algo que parece un matriarcado, porque tu madre es la que te da el linaje, pero a la vez tú solo heredas por parte de padre, con lo cual es como... no es matriarcado ni es patriarcado del todo. En todas las sociedades hay una tensión en ese sentido, que es que tu padre te da el apellido, pero a lo mejor tú tienes más relación con la familia de tu madre. No se trata tanto de la relación, sino como lo que te otorga esa familia, esa parentela, digamos. Tú puedes recibir el apellido de tu padre, pero que el ADN de tu madre al final sea más importante en tu manera de vivir el parentesco, porque sea lo que te va a dar la herencia o incluso el carácter. Aunque eso es como más difícil de demostrar. Ya, bueno, ese tipo de cosas ya... El parentesco es una de las cosas que yo más odio de la antropología y es el eje central. O sea, cuando los antropólogos descubrieron a las tribus, se dieron cuenta de que había diferentes maneras de entender el parentesco y entonces no tenía todo que ser como aquí. Fue como el eje y el punto de partida para la antropología y yo lo odio profundamente. Es más, repetí parentesco, luego repetís aquí casi un excelente, ¿eh? Ojito. Pero siempre he odiado profundamente esa asignatura. Lo siento por mi profe porque me cae muy bien. Pero es algo que ya veis que no es santo de mi devoción. Además, hoy no he mencionado una palabra maldita. No, no, no. Y aparte que no hemos mencionado tu palabra favorita en este programa. Ahora que dices esto me hace gracia porque, claro, hemos hecho día de la madre, día del padre y ahora día de la familia. Y tú, claro, es como otra vez teniendo que volver al tema de las familias en parentesco, el matriarcado, el patriarcado... ¡Vaya mierda, Rocío! Por si alguien lo dudaba, a mí de temas de antropología o temas que trata la antropología me gustan más los temas que tienen que ver con el capitalismo, que es más lo social, que los temas que tienen que ver con el parentesco, que es más cultural. Es que tenía que decirlo, joder. No, no. Marta, si no dices la palabra capitalismo, está ya en este programa. Pero no, no. No he dicho nada sobre el capitalismo. No lo he criticado. No he dicho nada. ¡Viva el capitalismo! ¡Viva el mal! ¡Viva el capital! ¡Hombre! Claro que sí, joder. Sí, totalmente, pero que me hace gracia porque es que siempre acabamos como... ¡Otra vez! Y todo tiene que ver con el capitalismo, joder. Es que no puedes huir. No se puede huir. ¡Algú había la di! ¡Algú había la di!